¡Hey! ¿Qué onda gente? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Me presento, yo soy Fluky. El día de ahora estamos aquí porque vamos a ver cuáles han sido los equipos que han clasificado a cuartos de final de la Copa Centroamericana. Estos cuartos son importantes porque el que gana clasifica a la Conca Champions 2024, ya que Centroamérica tendrá un total de seis cupos. Ahorita les voy a explicar cómo es que van a ir divididos estos cupos. Como podremos ver aquí, clasificaba de Belice, clasificaba el campeón de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Panamá. Clasificaba el campeón de apertura, el campeón de claxura y el equipo que haga más puntos en la fase regular. Y de Nicaragua clasificaban nada más los dos campeones, campeón de apertura y campeón de claxura. Entonces, así quedaron organizados los grupos. Eran cuatro grupos. Cada uno tenía cinco equipos. Un equipo iba a jugar cuatro partidos, dos de visita y dos de local. Y iban a clasificar primero y segundo. Entonces, ya terminó toda esta fase y así fue como quedaron organizados los cuartos. Pero podemos ver por acá en esta que Herediano y Comunicaciones se van a enfrentar en cuartos de final cuando ellos estaban aquí en el mismo grupo. ¿Por qué pasó esto? Esto pasó porque cuando los equipos clasificaban lo iban a ordenar por el mejor primero, el segundo mejor primero, el tercero mejor primero. Entonces, a La Juense le va a tocar jugar contra Carta, a Zapriza le va a tocar jugar contra Real Esteli, a Caí le va a tocar jugar contra Montagua. Y vemos que a Herediano le tocaba jugar, le va a tocar jugar contra Comunicaciones. Por este motivo es que se van a volver a enfrentar en cuartos. Estos partidos van a ser ida y vuelta. Entonces, la ida será en el estadio de los segundos y la vuelta será en el estadio de los primeros. Aquí tenemos que los cuartos de ida serán el 26 de septiembre y los demás se van a jugar el 27 y el último se va a jugar el 28. Esto va a ser la ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana. Y la vuelta se llevará a cabo el 3 de octubre, el 4 de octubre, dos partidos el 4 de octubre y el 5 de octubre. A La Juense va a cerrar contra Carta en el estadio de Morera Soto. Ok, entonces aquí está la tabla donde les voy a explicar cómo va a ser la clasificación para la Conca Champion. Vemos que aquí están los encuentros que se darán ahorita en cuartos. Los que ganan automáticamente clasifican a la Conca Champion. Aquí ganan los 4, clasifican a la Conca Champion. Pero vemos que aquí está uno que dice Play-In. Entonces los perdedores, los 4 equipos perdedores van a jugar entre ellos. Y los 2 que ganen van a clasificar también a la Conca Champion. Entonces, el problema aquí es que los que ganen en las semifinales van a jugar la final. Y el que gane en la final va a pasar automáticamente a la ronda de 16 avos. Porque en la Conca Champion habrá una fase de clasificación donde van a tener que jugar 22 equipos. De los 22 equipos clasifican 11 y hay 5 equipos clasificados a los 16 avos. Entonces, ahorita les voy a explicar, ahorita les enseño la tabla cómo va a estar esto. Entonces, por acá podemos ver de dónde van a salir todos los equipos que van a clasificar a la Conca Champion. Pero vemos aquí abajo que dice que el campeón de la Copa Centroamericana, el campeón del Caribe, el campeón de la Elite, el campeón de la MX y el campeón de la MLS. Clasifican automáticamente a la ronda de octavos de final, solamente los campeones. Entonces, el campeón de la Copa Centroamericana va a clasificar acá y los otros 5 equipos se van a poner acá. Donde van a tener que jugar un partido más para ver quién clasifica a la ronda de octavos de final. Y así es como se van a dividir los grupos de esta Copa Centroamericana. ¡Gracias! ¡Gracias!